Fuera del conflicto por el terreno donde están las instalaciones de la Casa de la Juventud en San Isidro de El General, en agrupación afirman que mantienen los programas de apoyo, bachillerato por madurez, campamentos, amigos de las Américas, cursos de cómputo e inglés, sumado a ello el préstamo de las instalaciones para que otras agrupaciones realicen sus actividades en este espacio. Judá Bonilla, encargado de los programas de la Casa de la Juventud, dijo que la información no ha sido muy fluida, sobre todo con los medios de comunicación, pero que se mantienen en apoyo. Este problema del terreno ha venido, pero pasando todos los años, como decía el compañero Jonathan, desde ya hace 23 años, pero nosotros en estos dos últimos años que han sido, donde hemos perdido un poco de contacto con los medios de comunicación acá locales, hemos seguido trabajando fuerte con el tema de grupos juveniles, con el tema de educación, que es programas formales, todo lo que tiene que ver con bachillerato por madurez, tercer ciclo, cursos libres, también con el tema de grupos juveniles a niveles de comunidades rurales, hemos mantenido los campamentos, los campeonatos de fútbol, todo ha seguido normalmente. El joven precisó que los recursos que se cobran son módicos y que se invierten en los mismos gastos de la organización y en algunas mejoras que se tienen que realizar. Ahorita la matrícula les voy a contar para que todo el mundo lo vea y se llegue por acá, es una oportunidad buena. Está a un costo de 5.000 colones la matrícula y 12.000 colones cada materia, si usted lo saca porcentualmente es algo base, es algo demasiado poco, porque hay profesores acá por fuera que cobran hasta 4.000 colones la hora y acá recibe dos horas por semana durante cuatro meses para bachillerato, ya sea para tercer ciclo. ¿Y esos recursos aclarar, para qué son? Para cubrir los gastos de la Casa de la Juventud, como le dije ahorita, si ustedes lo sacan porcentualmente es algo básico únicamente para el tema de electricidad, para el tema de agua, para el tema un poco de profesores, pero la mayoría de la planilla la cubre la Junta Directiva. Igualmente dijo que continúan las relaciones para afectar los campamentos de Amigos de las Américas. Más bien hay más programas, ahorita estamos trabajando con un programa que llama Amigos de las Américas, ya terminó este año, pero ahora inicia de nuevo en febrero, si usted lo permite. Es un programa estadounidense que trae alrededor de 120 voluntarios acá, ya este año, como le dije, terminamos, pero el próximo año iniciamos en enero, ponemos, perdón, de comunidades rurales alrededor de 500 jóvenes en campamentos en toda el área del país. En la agrupación se mantienen con los programas y afirman que el tema del terreno no limita en que sigan ofreciéndolos.